Eh... tuve que ir al hospital, tuve que ir al hospital, no puedo, no puedo enseñaros la herida porque seguramente YouTube la catalogaría como contenido inadecuado y nos haría poner 18 años para que hubiera gente mayor de 18 años, así que prefiero que no veáis la herida, pero... ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué borde! ¡Cómo me obligas! ¡Qué borde eres! Pues nada, es domingo, en realidad hoy domingo no vamos a hacer gran cosa como podemos hacer otros domingos, como los que habéis estado viendo últimamente en el canal, pero... Bueno, es que hoy también estamos un poco perezosos, hoy nos vamos a tomar un domingo en plan relax, casa, vaguear y ese tipo de cosas que también lo necesitamos Y bueno, pues ahora hemos bajado a dar una vueltecilla, hace muchísimo sol, la verdad, hace mucho calor hoy, mucho, mucho calor Y... y hoy ya comienza el verano, ¿no? ¿Hoy 21? No, mañana ¿Es el 21 o el 22 de junio, cuando empieza el verano? Miren, yo pensaba que era el 21 Me canso Y... y nada, pues eso, pues vamos a dar una vueltecilla y también vamos a bajar aquí a un asador de pollos que hacen los pollos más ricos del mundo para comer un pollito hoy La verdad es que... que teníamos muchas ganas y hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no... que no pillábamos nada Y nada, pues eso, luego... esta tarde... eh... bueno, esta tarde para vosotros ya no, para mí sí Voy a hacer... you now, un directo... eh... con las que estéis, con todas las cuchufletillas que estéis Es una cosa que últimamente nos pedíais, que cuando íbamos a hacer el siguiente directo Que hacía mucho que nos habíamos retrasado ya Y la verdad es que sí, ¿verdad? Que hacía ya un montón de tiempo que... que no hacíamos directo Sí Y nada No hacíamos directo Y... y estaba dudando entre hacerlo en you now o YouTube La verdad es que... no sé muy bien cómo funciona you now Esta vez lo voy a hacer en you now porque muchas cuchufletillas me habéis dicho que lo hiciese en you now Que parece que... como que es más directo, como que... eh... va mejor, no se colapsa tanto Y de este tipo de rollos Que sí que es verdad que en YouTube parece que se paraliza de vez en cuando la imagen y el audio Pero... en un principio lo voy a hacer en you now por ahora No sé si siempre será en you now o cambiaré... lo hago en YouTube porque... porque... pues sinceramente me apaño mejor O porque simplemente no me gusta you now Todo sé aprobar Incluso... hoy mismo puede que... que... que cambie de opinión y al final lo haga en... en YouTube si veo que no me apaño en you now Pero bueno... ya os iré contando... lo que tenía pensado hacer era... esta vez pues así, o sea... que hiciesen un poquito de preguntas y respuestas y yo... pues ir respondiendo a todas las dudas y preguntas que tuvieseis... y luego en los siguientes directos que hiciese sobre... eh... sobre you now... o sea... Luego... luego... luego los siguientes directos que fuésemos teniendo... que tengo pensado hacer a lo mejor... uno a la semana... o así o dos... no sé... depende como se desarrolle todo... pues ir tratando temas... por ejemplo un directo a hablar sobre... eh... la crianza con apego... otro sobre la lactancia... otro... sobre... el parto... otro sobre... Y todas las preguntas y dudas que tengáis... pues que... entre todas las coches de tías podamos ir... hablando y... resolviendo dudas... que tengáis... así que bueno... a ver si os parece buena idea... si es así... ya me sabéis... me escribís abajo en los comentarios... y me dais un like... y vamos a entrar... a la pollería... osita... osita... oye... oye... que hacéis... y papá... se ha ido papá... bien... enseñales tus... sandalias súper chulas... súper molonas... para el verano... ay... que chula... para cuando nos vayamos a la playa... ay... ese gorro... ese gorro precioso... ay... ay... ese gorro... ¿dónde está Martina? aquí está Martina... ay... ya hemos cogido el pollo... y nos vamos para... para casa... porque teníamos un hambre... que da calambre... ay... que frase más original... ¿verdad? ¿Quién habrá dicho eso? nunca... hace muchísimo calor... y es que este calor encima es como que... te baja el ánimo... te baja todo... no tienes ganas de nada... qué asco... yo ya sabéis que soy más de invierno... solo soy más de verano por las vacaciones... pero vamos... ¿y tú, Cuchu? ¿y tú? ¿tú más de verano o de invierno? sí, de invierno... también, ¿verdad? me da igual las vacaciones... me da igual las vacaciones... como si no me dan vacaciones y tengo que trabajar siempre... sí... ¿a ti qué te de los 21 días en las vacaciones de invierno? claro... y los 9 días en los de verano... igual todo lo que nos va a pasar a calor... porque en el frío el tiempo te abrigas o lo que sea... es que sí, claro... eso es lo bueno... porque tú en invierno... pues te pones una mantita... te pones ahí con tus palamitas... pues así... una serie ahí... te entra ganas de estar así... de querernos... en verano no tenemos ganas de querernos... tenemos ganas de... vete tú por allá... es así... y es eso... te pones ropa y ropa... y ya... dejaste pasar... pero yo... y en verano por mucho que te quites... sigues teniendo... el calor... así que no... pues eso es lo que vamos a hacer... vamos a comer... y... ver una serie ahora... vamos a ver... Arro... Arro... que llevamos por los capítulos últimos... 6 nos quedan yo creo... y... y nada... pues eso... eso es lo que vamos a hacer... y luego... directo... y esas cosillas... así que... ahora ya lo iréis viendo lo que hemos hecho... yo todavía no lo sé... pero vosotros lo vais a ver ahora... así que nada... ahora nos vemos... pues nada... a media hora... de lo que es empezar el directo... yo ya lo estoy poniendo aquí en mis redes sociales... como en Instagram... que he puesto esta fotito... nuestra... y en Twitter también lo he puesto... y luego estoy hablando... por Snapchat con... con muchas chicas que me mandan muchas cosas... chulísimas... y... y eso... estamos aquí tirados en el suelo... todos... la Martina encima mía... intentando coger el móvil... coger todo... Jonathan... jugando... con la tablet... y... hace un calor de verdad... que es que no tendrán ganas de nada... estoy súper... perezosa hoy... así que nada... pues eso es lo que estamos haciendo... estábamos viendo... a Row... yo me acabo... de maquillar un poco... para estar presente... en el directo... no vaya a ser que... 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 me entres, miren y digan... ¡buah! pues me voy directamente... porque... para ver esta cara... así que... esto es lo que hay... yo no sé qué contaros... ¿tú qué te cuentas? pues a nada... ¿cuánto tienes? más o menos... no queda nada... un cuarto de oro... cosa así... en realidad los días que... que no haces nada... duermes más y todo... o sea... como que encima... eres aún así... más perezosa... como que tienes aún así... más ganas de dormir... más ganas de no hacer nada... te cuesta hacer todo el doble... así que... pfff... y encima Martina... esto ha hecho un torto... que no para quieta... yo no sé cómo vas a hacer el... pues tú con Martina... mhm... y yo haga el directo... ¿no? yo creo que lo que quieren ver... tus suscriptores es a Martina... ¿tú crees? pues habrá que cogerla... entonces... pues nada... estamos ya a puntito... a puntito... a puntito... de comenzar el directo... me falta... cinco minutitos... ahí estamos... no sé muy bien cómo va esto... así que... no sé cómo va a salir... pero bueno... creo que desde aquí me veis mejor... sí... desde aquí me veis mejor... así que... voy a empezar Jonathan... ¿empieza? que nervios... ahora... no hay nadie... ahora estoy sola... llevo como una tonta... estoy ya a puntito... no sé si la gente me ve... ¡ya estoy! ¡guau! ¡cucho platillas! estoy por allí alguna... me siento sola ahora mismo... ahora no hay nadie detrás... ahora no hay nadie detrás... ¡ah! ¡hola! ¡clara! ¡hola! 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 ahora empieza aquí... no sé muy bien cómo va esto... pero bueno... ¡hola mi Tamara! ya es como que sentimos que somos de la familia... como que nos conociésemos de toda la vida... ya no estoy tan sola... no, no... digo... ya verás... voy a empezar y voy a estar sola... como no sé... esto muy bien cómo va... es la primera vez que lo utilizo... pues bueno... ¡cuchufletillas! ¡jaja! Gracias a todos los cuchufletillas que estuvisteis el domingo en Yunao con nosotros... porque la verdad es que fuimos un montón... nos los pasamos súper bien y encima... fuimos trending... así que... genial... todo estaba genial... estábamos pasándonos fenomenal... hasta que pasó... esto... muy buenas a todos cuchufletillas... os voy a explicar por qué este blog queda un poco corto... bueno... como sabréis... ayer domingo hicimos un directo... bueno... ayer domingo para mí... para vosotras no sé cuándo exactamente... en Yunao... Yunao es una web de directos en streaming... al final de ese directo... una seguidora nos preguntó que qué pasaría si... Tamara volvería a estar embarazada... y vinieran gemelos... yo quería hacer... una tontería con el cuchillo de... así... en plan... me lo clavo... pero no me lo clavo... me lo he pasado por aquí... pero al estar mirando en la pantalla... no me di cuenta de la perspectiva... y... me clavé el cuchillo... y lo saqué... y luego... fingí así un poquito... de hecho... bueno... en la cajita de información os lo dejo... el link del directo de Yunao... y mirar sobre la hora de 45... porque... más o menos... yo creo que es ahí cuando pasó... bueno... tal... fui al médico... y... tras cuatro... en cuatro ocasiones... cuatro médicos diferentes... hacerme las mismas preguntas... de diferente forma... para ver si realmente había pasado... que me la había clavado yo... o me la había clavado otra persona... como... eh... con qué mano sujetaba el cuchillo... eh... dónde estaba... cuando me mareé... dónde me senté... y cosas por el estilo... pues... al final me cosieron... es... me metieron un... un tubito de este... es como lo que te sacan... para las muestras de N... y... dijo el médico... que llegué a seis centímetros... que será más o menos esto... este es el cuchillo que utilicé... para hacer... la broma... que iba a ser esto... pues... más o menos... yo creo que seis centímetros son esto... un poquito menos quizás... esto... esto fue... lo que me gana... es... para hacer la maldita broma... cogí el cuchillo más grande... y el afilado de todos... y... y bueno... pues la cosa no ha salido bien... eh... soy idiota... ver el... el momento YouNow... reíros de mí... y disfrutad de lo del resto del vlog... Y por favor... no me volváis a preguntar... lo que pasaría si Tamara... se quedara embarazada de gemelos... si nos quedásemos embarazadas... También deciros que mi ven... de niño... me hizo nada más volver a casa... a las horas... después de coserme... hacer radiografía... y hacerme análisis de sangre... fue coger el cuchillo... y hacer la broma... pero bien... Cuchobletillas... estar muy atentas... próximamente... en mis redes sociales... porque seguro que va a haber... mucho YouNow... mucho directo... y muchas cositas nuevas... por el canal... también va a haber... quedadas... y muchos acontecimientos... chulos... así que... estar atentos... tanto en mi Instagram... como en mi Twitter... y también sabéis... que tengo en la chat... para hablar... un besito... muy grande a todas... os quiero mil... y nos vemos en el próximo vídeo...